Tensión en todos los puntos clave, en todos los frentes de este conflicto en el Medio Oriente. Yolanda Fernández desde Beirut, enviada especial también de esta cobertura en Emás. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Dani? Bueno, pues aquí la respuesta a este ataque fueron nuevos bombardeos que se producían en la madrugada en los suburbios del sur de Beirut, en el feudo de Gethbolá. Durante la mañana esos ataques se trasladaban al sur del país, donde previamente Israel ordenaba la evacuación de una veintena de sus poblaciones. Ataques que están provocando una enorme crisis de desplazados. Un millón de personas han tenido que abandonar sus casas en un país de poco más de seis millones. Estamos hablando de la sexta parte de su población. Se concentran sobre todo en zonas seguras aquí de Beirut, en la capital, y bueno, ya es incapaz de acogerlos a todos. Cualquier rincón como este paseo marítimo donde nos encontramos se convierten en hogares improvisados. Es el caso de Ali y su familia. Gracias, muchas gracias, Yolanda. Estamos al pendiente también en este frente de la cobertura abierta.